Música Buenos días, somos la clase de cuarto B del Colegio Clara Campomor. En la primera parte de nuestro programa, nuestros compañeros y compañeras hablan de música. En nuestro colegio tenemos una costumbre fantástica y es que entramos y salimos con música. Aprovechamos para conocer distintos estilos, obras, compositores e intérpretes. Además, en unos días será Santa Cecilia, patrona de la música. Por esto, dedicamos unos minutos de nuestro programa. A continuación, ofrecemos una sesión en francés. Dedicamos la parte principal del programa de radio al trienio de lucha contra el hambre. A continuación, trabajamos un manifiesto de manos unidas. Nuestros compañeros y compañeras os lo contarán en la última sección del programa de hoy. Esperamos que disfrutéis. En nuestro colegio seguimos poniendo música en lugar de timbre, para organizar los momentos de entrada, salida y del recreo. Aprovechamos para conocer y trabajar a distintas personas del mundo, de la música y enriquecer la cultura musical. Por eso, esta semana, nosotros os presentamos a Sabine Meyer. Sabine Meyer nació el 30 de marzo de 1959, al sur de Alemania. Sabine Meyer empezó a tocar el clarinete con 8 años y además toca el piano, el órgano y el diorí. Sus gradaciones son entusiásticamente recibidas por las críticas y sus admiradoras de todo el mundo. Ha interpretado todos los estilos de música clásica y actualmente tiene dos hijos. Sabine Meyer, cuando tenía 14 años, tuvo una crisis con el estacato. Su hermano Wolfgang le pidió a Deinzer que le ayudara. Wolfgang, cuatro años mayor que Sabine, también estudió clarinete con otro hermano, antes de cambiarse a clase de Deinzer. Algunas de sus discografías son el quinteto de clarinete de Brahms, Mozart de Busi Takemitsu, el arquitecto de Filarmónica de Berlín, concierto de Mozart para clarinete, a Nick de Opera, grabaciones del concierto de clarinete de Stannis y el homenaje a Benny Gottman. Con esta información terminamos nuestra sección musical. Ahora os dejo con mis compañeros y compañeras que han preparado en francés la siguiente parte de nuestro programa. Buenos días. Buenos días. Nosotros somos la coach de la clase de la educación primaria de la escuela. Clara Campoamor, que es el a Huercal de Almería. Hoy hoy nos vamos a hablar sobre nuestro programa de radio, que es el programa de reutilización de alimentos. C'est por qué nos vamos a elegir una receta francesa, la melette, que es utilizada de alimentos. ¿Qué es su origen? La origen de la repetición de la tortilla francesa viene del año 1810. El delianza a ganar al fin de los besos. ¿Cómo podemos hacer una melette? La melette, en francés, es una platea francesa, con los oeufs, que es para que se cocine, con un buey o de la leche en un pozo. La melette, en espoche, es una platea francesa, con los oeufs, con los oeufs, con los oeufs y con un otro plato, con los oeufs, con los oeufs, con los oeufs y con los oeufs. ¿O es el estilo francés? Sí, bien sûr. Hay muchos de los chefs que hacen estas recetas, por ejemplo, Laura Calder. En el año 2016, iniciamos un pleno de lucha contra el hambre, 2016-2018, en el que trabajaremos para disminuir el hambre en el mundo y reformar el derecho a la alimentación de las personas más pobres y vulnerables del planeta. En este trienio, centramos nuestros esfuerzos en quienes padecen hambre y en combatir sus causas. Esta campaña pretende Que se reconozca y cumpla nacional e internacional el derecho a la alimentación. Realizar proyectos cada vez más sostenibles que faciliten el acceso a los recursos, a los medios de producción y a los mercados. Denunciar las injusticias en los foros internacionales y proponer políticas sociales y económicas basadas en el bien común. Mostrar a la sociedad española como nuestro modo de vivir y consumir está impidiendo el pleno desarrollo del derecho a la alimentación para todos. Plántale cara al hambre, siembra. El lema elegido para el año 2016 nos da el motivo principal. Las palabras siembra representan el principio de la alimentación y la actividad prioritaria de muchos de los proyectos desarrollados. Porque esta campaña, porque a pesar de los esfuerzos, en un mundo pleno de recursos hay casi 800 millones de personas que pasan hambre. Es la gran paradoja de la abundancia. 2.500 millones de personas dependen de la agricultura y son los más vulnerables a los desastres naturales y a la crisis humanitaria, la escasez de agua o su contaminación, la especulación con el precio de los alimentos, el acaparamiento de tierras. ¿Qué se propone hacer en este trienio? Pretenden concienciar para sembrar recursos, tierra, aguas, semillas. 3. Sembrar capacidades, transferencia de conocimientos, capacitación de pequeños agricultores, acceso a recursos materiales y financieros, la participación política y social. 4. Se propone sembrar responsabilidades y cooperación entre los estados del derecho humano, derecho a la alimentación y protección contra el hambre. 5. El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y garantiza una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustia satisfactoria y digna. 6. Se propone sembrar solidaridad y esto significa sensibilización, conciencia y compromiso. 7. Acabar con el hambre es algo a que a todos nos compete. 8. Planta de cala de hambre. 9. Siembra. 10. Pero, ¿qué podemos hacer los niños y niñas? ¿Pensáis que este es un tema que solo los mayores pueden resolver? 11. Yo creo que el primer paso es ser consciente de la situación, saber que existe un problema. Podemos aplicar en nuestras vidas la regla de las tres R. 11. Reaprovecha, reutiliza y reduce. 12. Solo podemos cambiar con gente comprometida con el mundo, capaces de consumir realmente lo que necesitan. 13. Podemos reaprovechar y reutilizar comida, objetos, ropa. 14. Solo hace falta acudizar el ingenio. 14. Antes nos decían los compañeros y compañeras en francés lo fácil que es hacer una tortilla francesa. 15. También es muy fácil hacer una tortilla española con unas patatas fritas que hayan sobrado. 16. Solo hay que añadirles unos huevos batidos. 16. Podemos fabricar juguetes caseros con cajas de cartón, botellas y tapones de plástico. 17. Hay que reducir el consumo de electricidad, cambiando las bombillas a LED, que consume mucho menos. 17. Poniéndole lavadora y el lavavajillas cuando están llenos. 18. Y muchas cosas más. Solo hay que tener un poquito de imaginación y estar adecuadamente concienciados. 19. Así, antes de comprar algo, pensamos si realmente lo necesitamos. 20. Porque muchas veces ya tenemos algo y solo hay que darle una nueva función. 20. Ya lo sabéis. 20. Reduce, reutiliza y recicla. 21. Ahora que somos conscientes de los problemas y sabemos qué podemos hacer, nos queda aplicable en nuestra vida diaria. 21. También podéis reflexionar en estas fechas de Navidad sobre cuánto derrochamos. 22. Se cocina demasiada cantidad y eso supone tirar muchas veces comida. 22. Incluso podemos pensar, cuando escribamos la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, pedirle regalos que realmente necesitemos. 23. Esperemos, con todas nuestras acciones, conseguir del mundo un lugar mejor. 24. Amor. 25. Amor. 35. Amor. Gracias.